¿Qué tal? Soy yo nuevamente. Hoy es jueves 10 de mayo y en esta ocasión voy a llevar para todos ustedes las tradicionales peleas de toros aquí en San Juan Nonualco. Sin más que decir, comenzamos con el video. También nuestros amigos del barrio Campario le hacen invitación para que nos acompañe al baile, a su móvil, ¿verdad?, que va a estar con nosotros, y por eso es que ahí va a estar. Así que todos los amigos que quieran disfrutar este día con toda su familia, pues, además de eso, señor local, le hacen invitación para que nos acompañe al barrio Santa Rita, pues, ahí va a estar a América Inclusión, para que se insta con su mamacita, a la gente, que va a estar en toda la familia, a la gente, 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 a la gente. Y no deben perderse en San Juan Nonualco. Gracias a toda la gente que nos acompaña, en diferentes lugares de nuestro bello San Juan Nonualco. Bienvenidos a disfrutar toda la familia de eso muy bonito que es tradición de año con año. Gracias a nuestros amigos de la Casa de la Cultura y al señor alcalde, José Guillermo Rodas. Así que desde ya, por inspiración, está hecha. Y el señor alcalde saluda muy especial a toda la madrecita de San Juan Nonualco, ¿verdad?, que es muy especial, como es el día 10 de mayo, ¿verdad? Un saludo muy especial a todas las lindas madrecitas, en la parte de los cortos, el señor alcalde, 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 el señor alcalde. Y el señor alcalde, 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 el señor alcalde. ya que va a estar con nosotros la médica y unión la invitación del alza el señor alcalde y los barrios del barrio también más a la imponencia sky barrio sanatorio también tiene su disco móvil para así que de ya pues los premios gracias a las reinas directora de la casa de la cultura saluditos muy especiales a no perder esas tradiciones a las reinas que nos acompañan está bueno no algo de los peleadores a todos los toros así que saludos muy especiales como les decía a los amigos el año por año pues es una tradición gracias a toda la gente que nos acompaña que viene a apoyar pues su barrio para que gane verdad así que suerte a todos los peleadores deseamos no 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 La participación del torneo será en base al sorteo de las siguientes. Vamos a estar ya determinando cuál va a ser el pitazo inicial y ahí se abre la pestaña. Por favor impedirles atrás, atrás de la segunda, segundo círculo. Exactamente, exactamente, a ver si nos apoyamos ahí por favor. ¡No se perdió! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver quién aguanta, si el pechito o el regalito. Vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores. Ya vamos a tener el primer ganador. A ver si va a ser, ¿dónde está la barria del barrio Santa Rita? Dónde está la barria del barrio Concepción. ¡Buenos miembros! ¡Buenos miembros! ¡Buenos miembros! ¡Gracias! Ahí se ve el siguiente ganador de la tercera pelea entre el barrio San Goye y el barrio El Centro. Vamos, ayudámosle al pandoreo, señores. ¡Aquí va! En la primera pelea de cero finales. ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Vamos! ¡Vamos!